Muy buenas señoras y señores, estamos en la Metal Gear Solid 1 de Playstation 1 Y aquí estamos en esta zona, uh, plagadita de cámaras de seguridad de estas de disparo Y creo que, bueno, en este vídeo no creo Uh, 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 uuuh, no, 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 no! Descúbrame más a la vez y eso, madre mía, se ha ralentizado hasta el juego! Se ha ralentizado hasta el juego, madre mía! Mientras más cámaras a la vez Todas las alertas ahí de golpe y porrazo Din, 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 din Colapso 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 alarmil Colapso alarmil En curso Vale Hay que permanecer aquí un rato Para que la cámara Para que la cámara Para Eh Poner la tarjeta En modo congelante Que es el siguiente modo En el que la tenemos que poner En modo frío Hay que permanecer en este sitio Un rato eh En el último vídeo Si mal no recordáis Pues lo que hicimos fue Llegar a donde está el Metal Gear Rex Eh Está ahí plantado Con toda su sarna El aparato El Metal Gear Ahora veréis lo de las raciones Por cierto Porque no me las voy a equipar Un rato Aunque antes voy a usar Una de ellas Para no Para no jugármela demasiado Aquí está Yo no sé como coño Los cuervos Llegaron a comer Todo el cuerpo De Vulcan Raven Pero todo eh Literal O sea No quedaron ni los restos Aquí como si no hubiera habido Nadie nunca Ha quedado la sangre Su arma y ya está Bueno tampoco Cuestión de que los cuervos Ahora se vayan a comer aquí Yo que sé Los elementos materiales Aquí solamente les interesa La carne y ya está La carne en inglés Es incontable Por cierto Una de esas cosas curiosas Del día Que bueno Quería comentar A pesar de que No importa una puta mierda De cara A comentar algo relacionado Con el juego Pero bueno Vale ya está Ya podemos volver Pero tiene que ser rápido De otra forma La tarjeta volverá A su estado neutral De temperatura Y no podremos colocarla Porque hay que colocarla En el modo frío Así que ahora hay que darse prisa Ahora voy a equiparme Con antibalas Para que las torretas Estas no me vasallen Demasiado Otra vez el Din 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 Ah no Si Me encanta tío Todas las alertas De golpe Din 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 No da basto el juego Con tanto sonido Alerta tío Es que se ralentiza Bueno rápidamente A donde estaba El panel de control Con las llaves E introducir la del frío Din 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 Me llama la atención Una parte de la canción tío Lo de zoom Y yo pensando siempre Que lo de zoom Se decía con z Porque siempre lo he dicho así Y en realidad en inglés se dice Zoom Y ya está Rápido coño Que se Que se pone la llave Calentita de nuevo Si si Que esto Hay que hacerlo rápido No El soldado aquel Si me descubre Me la suda Vamos Si me la suda Yo voy a ir A por mi objetivo Pero vamos Tu facto furio Ahí Tío O sea Las letras se llamen Y luego abajo Unas letras en japonés Es que no entiende Ni su tía ¿Sabes? No entiende Ni su tía La de Japón No Maldito sonido Mierda Mierda puta Que no le doy Toma por culo Toma por culo Ya tío No puedo perder Tanto tiempo A ver Rápido Menos mal Que se quita la alerta Ahora Por algún motivo Que no entiendo Pero se quita la alerta Cuando cambiamos Esa zona Oye Matemático La alerta Dios Venga Venga Menos mal Sigue frío Venga 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 Rápido Menos mal He llevado tiempo A pesar de que me he parado Un poco más de la vuelta A matar a ese tío Si que es verdad Al final de igual Que nos descubra Nos metemos aquí Y ya está Fuerte tontería La mierda No me joda Código pal Número 2 Confirmado Esperando Código pal Número 3 El último Drash 1 Ahí va el código pal Número 2 Y ahora el pal Número 3 Calienta la llave Me ocurre de ciertas frases Tío No sé Como si hubiera jugado Este juego ayer Y para salir igual Granada chas Uy Que ha acabado encima De la mesa esta Venga Bien Adiós cámaras Ahí os podréis Y ahora ¿Dónde estará este hombre? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Te crees que me importa? Algo de acción Nunca viene mal Has oído una mosca Déjala pasar En tu puto culo estoy Ahí estoy ¿Qué coño es el que dice Vuelvan a sus puestos? Si solamente está Ese tío patrullando No, no sé Da igual Bueno Ahora hay que ir al alto horno Y eso sí que va a ser Un pateo un poco más largo Y luego hay que volver rápidamente Y cuidado A la hora de pasar Por la sala de frío Cuando calentemos la llave Hay que salir de ahí Pitando Si no la llave Se va a volver Ahí neutral Incluso Podría hasta congelarse Pero bueno Como va a ser un pateillo Para llegar ahí Pues oye Mandará La verdad es que es una pena Esta parte que Nos obliguen a Retroceder tanto ¿Sabes? Sobre nuestros pasos Sobre salas que ya habíamos visitado Y tal De hecho Casi Casi no quedan sitios nuevos Por ver en el juego Estamos más cerca Del final De lo que pueda parecer No sé si acabaré Bueno En este vídeo no creo Pero en el próximo Seguro Vale La vida no se me refleja A no ser que tengamos Relaciones equipadas O a no ser que nos quiten vida Como ahora Hostia Madre mía Es que el flipe de torretas Que hay aquí Yo no sé como Que el diseñador del juego Uno de los diseñadores Se lo murió A añadir tantas torretas aquí Porque es que de verdad El juego sufre Para cargar Tantas cosas a la vez Moviendo Si, si Ahora hay soldados aquí Que no gire Que no gire Que no Bien Ok Tres tío No da igual Ah ya está Las armas arvanas Han desaparecido Han debido de quitarlas Los torristas ahí A ver si hay alguna cosa Interesante De coger por aquí C4 lleno Los misiles Nikita El sonido de los cuervos Siempre me ha llamado la atención Que nadie me pregunte ¿Por qué? Porque no lo sé Pero bueno Como es un sonido tan diferente ¿No? Al de prácticamente Todos los demás pájaros existentes No sé Es peculiar Es como los loros Tío Cuando hablan eso No sé Ese gran nido suyo O el de los grillos Tío El de los grillos Está tardando bastante Sí Nos van a llamar por códec Que como lo sé Me he pasado este juego Millones de veces Como para no saberlo ¿Veis? Que os dije Que os dije ¿Qué ocurre? Tengo un buen amigo En el pentágono Él fue quien me habló de esto Parece ser que la AMI Desarrolló recientemente Un nuevo tipo de arma Asesina Un arma para cometer asesinatos Snake ¿Ha oído hablar alguna vez De algo llamado foxtai? No Foxtai Liquid estaba hablando Con otros sobre eso Con otros no Con revólver Es un tipo de virus Que ataca a personas específicas No conozco todos los detalles Pero ¿Qué está intentando decirme? Es muy parecida La causa de la muerte No murieron el presidente De Armstead Y el jefe de Arpa Es decir De Coyotopus De algo que parecía Un ataque al corazón Y Por lo visto Foxtai mata a sus víctimas Simulando un ataque al corazón Hostia puta No Está diciendo que Naomi Está detrás de esto ¿Qué? Snake Trate de recordar ¿Le puso Naomi Algún tipo de inyección? Las nanomáquinas Las nanomáquinas Ella podía haberlo hecho perfectamente Pero no sé cuáles fueron sus motivos Está enterado el coronel No estoy seguro Pero no la ha interrogado aún Ok Ya se lo preguntaré yo Coronel Hay noticias Ah vale Si no lo llamaba yo mismo He puesto a Naomi bajo arresto ¿Con arresto? ¿Qué? Estaba enviando mensajes codificados A la base de gas Yo no quería creerlo Pero Naomi debe de estar trabajando con los terroristas ¿Estás seguro? Sí Lo siento Ahora la estaré interrogando ¿Qué tipo de interrogatorio? Quisiera evitar todo tipo de violencia Pero no nos queda mucho tiempo, tío Ya tenemos pentatol sódico Llámeme Si te descubrí un poco Pentatol sódico Eso es el seguro de la verdad Entonces es claro Para los que no lo sepáis Naomi No puedo creerlo Eso significa que la vacuna Fox Die Debe de estar por aquí cerca Ah, que hay una vacuna Tengo cosas más importantes en que pensar Como detenerme tal piel, por ejemplo ¿Usted podría estar infectado? ¿Sabes? Un joder Lo mejor es que el coronel se encargue de esto Jijiji Podría estar infectado con el Fox Die Y todo por culpa de Naomi Ay Dios mío ¿Qué panorama más es alentador? Hazte un rapado de pensamientos Sobre lo del Fox Die Snake Intenta centrarte en el Metal Gear Que te conviene más que otra cosa ¡Coño! ¡La puta cámara! ¡Joder! Me descubre Y el ascensor no ha hecho más que pararse Y no me he movido del sitio Joder con la cámara ¡Dios mío! Quédate ahí, ¿eh? Quédate ahí Ahora para que la cámara se mueva Como si fuera un soldado más Y nos persiga por todo el recinto Ya no solamente por la sala, ¿eh? Sino por todo el recinto Ya estamos por culo Bueno, ya estamos a punto de llegar al horno Creo que ahora cuando volvemos Después de calentar la llave Salta otra conversación por códec Ahora no, ¿eh? Más tarde cuando calentamos la llave Doy vueltas Este huequecito aquí ¿Para qué es, tío? Para sacar mercancía o algo ¿Veis? Cuando no hay conversación por códec El ascensor es que va a muerte ¿Por qué me acuerdo de esos detalles, tío? Pequeñeces, pero oye Están ahí, están ahí esas cosas Este símbolo, una doble A Ahí pintorrojeada en el suelo Vale, ahora en el harto ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto estoy yo de... De Naomi Hunter De eso sí que estoy harto Tenemos que esperar en el alto horno Ahora, un rato A que se caliente la llave Cuando eso ocurra Tenemos que volver rápidamente A donde el Metal Gear Intentemos tener la llave con nosotros equipada Porque de esta manera Tardará más en enfriarse Me parece Bueno, con tanto del calor humano y eso Pues tarda más En enfriarse la llave Así que Eso Pues las raciones ocurren igual No sé si las tendré congeladas No He salido rápido de la sala congelante Eso, de la sala de tantísimo frío No habrá problemas De hecho, si llamamos por códec Nos dicen más o menos A qué temperatura esta se sale Eran como unos 20-30 grados Bajo cero Casi como si estuviéramos En la superficie, tío Vale, tenemos que esperar Aquí un rato, ¿eh? Cuando se caliente la llave Volvemos No estoy muy seguro yo De hacer esto, ¿eh? Vale Ha salido bien También podría haber salido más Vale, ahora está normal Está en temperatura estándar Creo que no nos pueden ver desde arriba Creo Nunca me voy a hacer ciudad o de eso Pero No debería de poder vernos Señor guardia Lárgate de ahí Dararararate Que te vi Que te vi Tu amino Este medio tonto hoy, la verdad Medio tonto Pero Pero de aquí a Vamos Y encima aquí Que no podemos hacer nada Solamente podemos esperar Y ya está Ya ve Caliéntate Voy a tomar un traguito de cerveza Mientras tanto No sé si incide en que esté más cerca de la lava o no Para que la llave se caliente antes ¿O qué? Yo lo voy a hacer por si acaso Creo que no tiene nada que ver Es decir Que solamente basta con estar en la sala Y punto Nada más Pero oye Vale, ya está caliente ¿Confirmamos que está caliente? Sí, está en rojo Vámonos Bueno, ahora rápidamente Ah, mira Aquí no hace falta tarjeta de seguridad Qué bien, tío De las poquísimas puertas del juego Que no necesitan ningún tipo de tarjeta de seguridad Para poder pasar por ella, eh Muy bien Vámonos Hacia el piso inferior Nuevamente A la sala de control Ya, durante un ratito la secuencia Con Snake bajando por el ascensor, eh No nos deja tomar el control ahí Unos segundos Que se puedan hacer un poquito pesados Vale Vale En el siguiente ascensor Salta una conversación por códec Yo me tento saber si acabamos en este episodio y todo A lo mejor algún episodio de más de una hora Y acabamos en este mismo No lo sé Ya veremos Es que queda tan poco, tío Venga Tened cuidado Como os dije en el vídeo anterior Con las minas que hay por ahí, eh No sé si lo recordáis Estas minas Que están por ahí diseminadas Las veis, ¿no? Esos dibujitos Que están marcados ahí en el suelo Esos son minas Ojo, eh Ojo Lo dije en el vídeo anterior Pero bueno Lo repaso en este por si acaso Aunque no debería haber perdido el tiempo Equipando esto Pero bueno Vale, la llave sigue caliente No, me... Ojo, es que es eso, tío La mierda Como tardemos un poco más de lo pensado La llave se enfría Y tenemos que estar volviendo al alto horno Para volver a calentarla Y luego volver a bajar Es que es una putada, tío Si la llave se nos calienta Si se nos enfría Y eso Y me ha pasado en pocas partidas esto, eh Vale Aquí hay una conversación por códec Snake ¿Puedes oírme? Soy Naomi ¿Naomi? ¿Qué diablos? Campbell y los demás están ocupados ahora Estoy en un códec de fin Naomi ¿Es verdad lo que dice el coronel? ¿Cómo coño has conseguido el códec? Pero no todo lo que dije es mentira ¿Pero qué eres? En su propio cuerpo No tengo ni idea Dentro de su oreja No sé cuál es mi verdadero nombre Ni qué aspecto tenían mis padres Joder Compré mi identificación ¿Qué la compraste? ¿Eso se puede comprar? Para dedicarme a la genética Son ciertas Porque quería saber quién eras, ¿no? Exacto Quería saber de dónde venía Mi edad Mi raza Saberlo todo Naomi Me encontraron en Rhodesia En la década de los 80 Una sucia huerfanita ¿Rhodesia? ¿El lugar que ahora llaman Zimbabue? Sí Rhodesia fue propiedad de Inglaterra hasta 1965 Había allí muchos trabajadores indios De ahí he sacado seguramente el color de la piel Pero ni siquiera estoy segura de eso Naomi Te preocupas demasiado por el pasado Dime ¿No te basta con saber quién eres ahora? ¿Saber quién soy ahora? ¿Por qué debería? Nadie trata de entenderme a mí Estuve sola mucho tiempo Hasta encontrar a mi hermano Y él ¿Tu hermano mayor? Sí Frank Jagger ¿Qué? Él era un soldado El que mencionó Snake en la celda Me recogió cerca del río Zambezi Estaba medio muerta de hambre Y él Compartió sus raciones conmigo Sí Frank Jagger El hombre que tú destruiste Era mi hermano Y mi única familia No ¿Grey Fox? Sobrevivimos juntos aquel infierno Frank y yo Él me protegió Él es mi única conexión La única conexión que tengo con mi pasado ¿Y él te trajo de vuelta a América? No Yo estaba en Mozambique cuando él llegó ¿Quién es él? ¿Hablas de Big Boss? Sí Él fue quien nos trajo a esta tierra de libertad ¡América! Pero luego él y mi hermano volvieron a África para seguir luchando Y entonces fue cuando ocurrió Tú mataste a mi benefactor Y dejaste tu llido a mi hermano ¿Te lo dejó tu llido? Yo entonces juré venganza Y me uní a Foxhawk Sabía que así te encontraría Y rezaba constantemente para que llegase ese día Y a ti Eso parece Sí Esperé dos largos años ¿Y para matarme? Es todo lo que quieres Sí Exactamente Dos años Si me matas no podré detener el Metal Gear Y el mundo entero quedará destruido Solo quería pensar en ti Te llegaste a convertir en una retorcida obsesión ¿Y sigues odiándome? No exactamente ¿Entonces qué cojones es lo que sientes por mí? ¿Y qué hay de líquido además? Sabré vengarme de ellos también Naomi Tú no mataste también a ese doctor, ¿no? El que utilizó a Gray Foxhawk para sus experimentos Genoma ¿El doctor Clack? No Fue mi hermano ¿Lo habrá creado Naomi el Foxhawk? ¿Y ese ninja? Quiero decir, Gray Foxhawk ¿Ha venido a matarme? No lo creo Creo que solo vino a luchar contigo Antes no estaba segura Pero creo que ahora entiendo Una batalla final contigo Él solo vive para eso Otra batalla más Ya luché contra él hace un tiempo, ¿eh? Cuando fui a rescatar a Foxhawk No No, me tiene una cosa ¿Sobre Foxhawk? Foxhawk Foxhawk Es un tipo de retrovirus que ataca y mata a personas específicas Primero infecta las macrofagias del cuerpo de la víctima Foxhawk contiene enzimas inteligentes creadas con ingeniería proteínica Están programadas para responder a modelos genéticos específicos en las células Esas enzimas reconocen el ADN de la víctima Así es Y entonces responden activándose Y utilizando las macrofagias se empiezan a crear Epsilon TNF ¿Eh? No estoy entendiendo Una mierda de lo que estoy diciendo Un péptido que mata las células El Epsilon TNF lo transporta la corriente sanguínea hasta el corazón Donde se une a los receptores TNF en las células del corazón Y entonces... Provoca un ataque cardíaco Las células del corazón reciben un shock y sufren una apóptosis extrema Luego, la víctima muere Apóptosis El que las células del corazón se suiciden A través del Epsilon TNF ese raro ¿Qué? Debes haber programado esa cosa para que me mate, ¿no? Tengo tiempo aún Naomi, no te culpo por desear mi muerte Pero no puedo morir aún Tengo una misión por cumplir Escuché, Snake Yo no soy la que tomé la decisión de usar Foxtai Pero eres la que lo programó, ¿no? ¿No fuiste tú? No Te inyectaron el Foxtai Como parte de esta operación Solo quería que supieras que... No Esa no es toda la verdad Lo que de verdad quería decirte era que... ¿Qué pasa? Snake Yo... ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Nunca descubierto! Snake ¡Nahomi! Snake No puedo dejar que Naomi realice más transmisiones no autorizadas ¿Qué? Naomi ya no forma parte de esta operación ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué quería decir cuando dijo que Foxtai era parte de esta operación? coronel déjenme hablar con ella lo siento ella está arrestada y coronel me ha traicionado a tomar por culo la amistad del coronel snake en microsegundos y macrofagia macrofagia sabe vaya término hay científicos ganado y la hostia puta se supone que el snake está infectado con el fox de ahí en serio a ver se nos muere snake ahí se nos cae al suelo nada más llegar a esta sala aquí hay que darse prisa me voy a mantener equipada lo máximo posible la tarjeta a ver aunque me descubran me da igual yo yo salgo de aquí pero echan dos tías quiero equipar la tarjeta para que no se enfríe adiós no quiero palmar la hora me digan que me hagan más años de la cuenta ahora venga ahora estoy un tanto tenso eh como no coloque la llave a tiempo Vamos, vamos En verdad creo que no es tan Un tiempo razonable, ¿no? Para llegar allí Con la tarjeta en el estado En el que está y todo eso, ¿no? Pero vamos No me fío Y menos grabando Coño, venga, que puto Puñetazo, hombre Hombre ya Hombre ya Me parece que vamos a acabar En este vídeo, si sale bien Lo de la tarjeta Pues ya voy a colocar la otra tarjeta Y tampoco llevamos tanto Ahora sí que voy a ir más rápido, ¿eh? Aunque este soldado esté por aquí patrullando Me da igual, me da igual, tío Bueno, me ha salido Joder, por fin, por una vez Las granadas chaf Ya sabéis, ¿eh? Si nos descubren aquí dentro Nos encierran con gas venenoso Y no podemos salir No podemos permitir bajo ningún concepto Que nos descubran ¡Venga! No me jodas ¡Venga! Coño, pensaba que se había puesto neutral la tarjeta Tenía que pulsar yo el círculo Vale, vale, vale Pero coño, venga ¡Bien! Menos mal Acceso código par completo No he tenido que volver al alto horno A volver a calentar la llave Gracias, señor No, ¿por qué? Un momento ¿Activado? ¡Ay, Dios! Pero si quería desactivarlo Gracias, Snake Ahora el código detonador está completado Nada puede detener ya a Metal Gear Master, ¿qué está pasando? Que encontró la llave y también activó la cabeza nuclear por nosotros Debo expresarle mi gratitud Siento haberle implicado en esa estupidez de la aleación maleable de memoria ¿De qué diablos me habla? No pudimos descubrir el código del jefe de Arpa Ni siquiera Mantis, con sus poderes psíquicos, pudo leer su mente Y luego Ocelot le mató sin querer durante el interrogatorio ¡No jodas, puto Ocelot, tío! Es decir, que no podíamos lanzar el dispositivo nuclear Y empezamos a preocuparnos Sin la amenaza de un ataque nuclear Nunca se hubiesen cumplido nuestras exigencias ¿Qué quiere decir? Sin los códigos detonadores teníamos que hallar otra manera Y entonces decidí que Usted Tal vez fuese útil, Snake ¿Qué? Primero pensé que quizás obtendríamos información suya, Snake Por lo que hice que Decoy Octopus se disfrazase de jefe de Arpa Desgraciadamente, Octopus no sobrevivió al encuentro Gracias a Fox Tye ¿O sea que usted planeó todo esto desde el principio? Para que yo introdujese el código detonador ¿Eh? No habrá pensado que pudo llegar tan lejos usted solo, ¿no? ¿Quién demonios es usted? Da igual Los preparativos para el lanzamiento están completados Una vez el mundo descubra el poder de este arma La Casa Blanca no tendrá más remedio que entregarme la vacuna de Fox Tye Su as en la manga ¿Qué cojones pasa, tío? Su as en la manga El plan del Pentágono de utilizarle a usted tuvo éxito En la sala de torturas Snake ¿Estaban usándote desde el principio? ¿Pero quién es usted? Le contaré todo lo que quiere saber Pero solo si viene donde estoy yo ¿Y dónde está? Muy cerca suyo Snake Ese no es Master Miller Campbell Llega muy tarde El cadáver de Master Miller lo han descubierto en su casa Llevaba muerto al menos tres días ¿Se han hecho pasar por Master Miller? ¿Y por eso le han matado? Bueno Pero Meiling dijo que su señal de transmisión provenía de dentro de la base ¿Cómo que de dentro de la base? Snake Ha estado hablando conmigo, querido hermano Liquid Liquid Nos ha sido realmente útil Ahora puedes morir Yo desde que se puso en contacto con nosotros desde el principio del juego No, era él Era, era, era Liquid Bueno A ver, a ver, a ver Tenemos que llamar a Otacón, ¿vale? Para que nos saque de esta Porque nos han cerrado con el gas Y nos ha tendido una trampa de la hostia directamente Snake Eso es cristal antibalas No puedes romperlo con un arma corriente ¿Puedes abrir este cierre de seguridad? Lo intentaré Espera un momento Vale Si no llamamos a Otacón Creo que morimos aquí O nos llama Otacón Cuando pasa unos segundos Nos ponemos la máscara antigas Resistimos Y nos llamará Otacón Y podremos salir de esta Encerrona No se ha trepado como el gato el ratón Ala Ya está Vale, vale Un poco tiempo Bien Vale, ha sobrado mucho tiempo Pero también porque tenía la Máscara antigas Que si no hubiéramos estado muy cerca de morir La cámara de seguridad Cuidado Vale, no, nada Eh, eh Snake Snake Liquid Snake, ¿sabes? Snake soy yo, cojones Me cago en tal ¿Dónde está? Ah, me lo leí Ay, mierda Me quería quitar la máscara Ah, bueno, da igual, da igual La secuencia sin la máscara ¿Te gustaron mis gafas de sol? Mierda ¿No te atreves a apuntar a tu propio hermano? Eh, no se lo ha pensado ni un segundo No se lo ha pensado ni un segundo Para poder manipularte más fácilmente Y debo decir que lo he hecho bastante bien Hombre, de otra forma Yo creo que no me hubieras podido manipular Aunque seguramente los chicos del Pentágono dirán lo mismo ¿De qué demonios estás hablando? ¿Está teniendo contacto con el Pentágono, tío? Siguiendo alejadamente sin hacer preguntas Creo que has perdido tu orgullo guerrero Y te has convertido en un simple peón, Snake ¿Qué? ¿Detener el lanzamiento nuclear? ¿Rescatar a los rehenes? Solo fue una distracción ¿Distracción? El Pentágono solo necesitaba que entrases en contacto con nosotros Eso mató al presidente de Armstead y a Decoy Octopus No querrás decir Sí, eso es Te enviaron aquí para matarnos Y así poder recuperar Metal Gear sin daños Junto a los cuerpos de los soldados Genoma Desde el principio, el Pentágono te ha utilizado como vector Para extender Fox Die No jodas, tío Dios mío ¿Estás diciéndome que Naomi trabajaba con el Pentágono? Ellos pensaron que sí Pero parece ser que a la doctora Naomi Hunter no es tan fácil controlarla ¿Qué? Tenemos a un espía en el Pentágono Y nos informó que la doctora Hunter alteró el programa de Fox Die antes de la operación Pero nadie sabe cómo ni por qué ¿Está diciendo que de alguna forma Naomi fue la responsable de la muerte de Baker y Octopus? Sin duda Pero no sabía que la motivase una venganza tan mezquina Sin embargo, aún no sabemos qué cambios realizó en el programa de Fox Die Bueno, ya no importa Ahora ya he añadido la vacuna Fox Die a mi lista de exigencias a la casa mayor ¿Sí? ¿Y si no existe la vacuna? Debe de haberla Pero esas mujeres realmente lo saben ¿Cómo van a estar seguros de que hay una vacuna, tío? Es imposible que lo sepan Puede que ya no sea necesaria ¿Y por qué? Tú has conseguido entrar en contacto con todos nosotros Por lo que hemos debido estar expuestos al virus Es verdad que al presidente de Armstead y a Decoy Octopus los mató Fox Die Lo es Pero, Ocelot, yo mismo y tú, el portador, parece que no nos infectamos Un problema en el programa O algún tipo de sangre especial que no puede infectar O el ADN ¿Ves? A lo mejor es cosa de los genes Es cierto, tú y yo somos... Sí, gemelos Pero somos gemelos especiales Estamos vinculados por genes malditos ¿Eh? Es un infierno terrible En tu caso Tienes todos los genes dominantes del viejo Y los viciados ¿Qué dices? Todo se hizo para que tú pudieses ser el mejor de todos sus hijos La única razón de que yo exista Fue poder crearte a ti Oye, tú no eres mi padre, ¿vale? Yo eres el favorito Crearte a ti, dice Exacto Y yo soy las sobras de lo que ellos usaron para crearte a ti ¿Puedes entender lo que significa saber que eres una basura desde el día en que naciste? Pero... Pero, tío, los genes no dictaminas una persona Es basura, ¿o no? ¿Qué me estás contando, loco? Por eso estás tan obsesionado con Big Boss Un tipo de amor perverso ¿Amor? Es odio Él siempre me dijo que era inferior Y ahora tendré mi venganza Pero si Big Boss está muerto No puedes tener la venganza A no ser que... Me quiera matar a mí Con tus manos Me robaste mi deseada venganza Y ahora acabaré el trabajo que padre empezó Le superaré Y la destruiré Eres igual que Naomi Pero no soy como tú Al contrario Me siento orgulloso del destino magnificado en tu asistencia ¿Qué ha sido eso? ¿Ha activado Metal Gear? ¡Cierda! ¡Joder! Slade, tu sangre será la primera que derrame esta gloriosa nueva arma ¡Hostia! Nunca se había usado este Metal Gear Concederá un honor Un regalo de tu hermano Ahora verás, maldito Probarás el poder de un arma que nos llevará al siglo XXI Al siglo XXI Es verdad, este juego es del 98 ¿Qué se lo está cargando todo? ¿Cómo lo voy a detener? ¿Cómo se detiene algo tan grande, tío? La batalla esta es que me pone la piel de gallina, tío ¡El Metal Gear! Estoy listo ¡Vámonos! ¡Voy a destrozar Metal Gear! ¡Coño! ¡Sé cómo matarte! ¡Te he matado muchas veces en el pasado! ¡No cambiará nada! ¡Nada será distinto! A ver, ¿cómo era? Hay que equiparse los misiles Stinger Esto puede ser útil el chaleco, ¿no? ¡Ay, no! Los Stinger ¿Dónde era? Vale, hay que esperar un rato a que se active Vale, ya Que todavía estaba en proceso de activación en Metal Gear Mal, ahora ¡Ahí, no! Hay que darle a radar ¡Misiles! ¡Coño! Cuidado con esos barriles, esos explosivos ¡Joder, otra vez! Dios mío Ese ataque es muy difícil de evitar, ¿eh? Otra vez lo mismo ¡No puedo evitar los ataques, eh! ¡No hay manera! ¡Mierda! ¡No se ha dado punto! ¡Pero, pero por qué nunca lo he visto, tío! ¡No puedo evitar ese ataque! ¡No hay manera! ¡He podido evitar ese ataque! ¡Sí! ¡Nada! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no puedo evitar ese ataque! ¡Hostias! ¡Que no se mueve en el sitio donde le doy! ¡Ay, Dios mío! ¿No es como el enfrentamiento a unos Metal Gear del 2? ¡Una ración! ¡No es una ración! ¡No! 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 Ya me quedo sin raciones, ya ¡Que no puedo, tío! ¡Es que no se puede evitar! ¡Por mucho que me muera! ¡No se puede! ¡Cuatro! ¡Ah, que le queda un toque todavía! ¡Muy rico! ¡Mira! ¡Oh, espérate! ¡De milagro! ¡Pero hay una segunda fase! ¡Así que esto no ha terminado, eh! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Grey Fox! ¡Pero dónde has salido tú, majo! Rápido, ¡lárgate! Grifox, un hombre del pasado Lo mejor que carganta profunda ¿Eres tú? ¡Qué mala pinta tienes a este hombre! ¡Yo le está agarrando pie como si nada! ¡Te enviaré al infierno! Y de repente no sabe dónde estamos ¿Sólo tú puedes salvarme? Fox, quédate al margen Piensa en Naomi Únicamente se concentrará en vencarte ¿Naomi? Eres el único que podría detenerla No, no puedo ¿Por qué? Porque yo fui quien mató a sus espíritus ¿Cómo? No puede ser, tío Y no fui capaz de matarla a ella también Me sentí tan mal que decidí llamarla conmigo La quería como si fuera mi propia hija Para aliviar mi sentido de culpabilidad Incluso ahora me considera su hermano ¿Qué sentido, por Dios? Quizás hayamos dado una imagen de hermanos felices Pero cada vez que la miraba Veía a sus padres con la vista clavada en mí No me extraña, tío Después de lo que hiciste ¡Dios! Ahí estáis ¡Qué sanguinario, tío! ¿Cuántos padres dice de Naomi? Casi no nos queda tiempo Le da todas las cajas Pero en la que estamos nosotros no, ¿sabes? Es un amor de cara no canta profunda Lo voy a inmovilizar ¿Cómo? ¿Qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo el rey de gan, tío! ¡No sé, yo el rey de gan! ¡Le ha partido el brazo! ¡Es un alien de medio! No cazamos zorros Cazamos chacales En vez de raposeros Usamos lebreles reales ¿Cómo es de fuerte ese exoesqueleto tuyo? ¿Snape? ¿Te vas a quedar ahí sentado A ver cómo muere? ¡El zorro atrapado es más peligroso que un chacal! ¡Ha destruido el dios! ¡Dios, tío! ¡Estando agonizando como quien dice! ¡Lo ha destruido! ¡Dios! Creo que eres digno del nombre en clave, Fox. ¡Pero ahora estás acabado! ¡Yo! ¡Dispáralo es digno! ¡Fox! ¡Vamos, dispárame! ¡También le matarás a él! Sí, pero no podemos hacerlo, ¿eh? Junto a ti, eso no sirve. ¡Puedo, no puedo disparar! ¡Le entra un remordimiento de conciencia increíble, Snake! ¡Y no podemos disparar, aunque queramos! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Realmente, ni vivo ni muerto puedo hacerlo! ¡Una sombra eterna en un mundo de luces! ¡Pero pronto, todo acabará por fin! ¡Vamos! ¡No sé cómo voy a hacer la segunda parte, tío! ¡No lo sé! ¡Ya os lo digo que no lo sé! ¡Sin reacciones ni nada, ¿sabes? Snake, no somos juguetes del gobierno, ni de nadie más. Combatir era la única cosa, la única para lo que servía. Pero, al menos siempre luché por aquello que creía. ¡Snake, adiós! ¡Dios, la hostia! ¡Como si no fuera suficiente! ¡Han aplastado por completo, tío! ¡Parece un tiranosaurio, tío! ¡La forma en la que rugi y todo! ¡La forma de su cabeza, no sé! ¡Eres un estúpido! ¡Y el sonido que hace! ¡Ansiaba la muerte! ¡Y la encontró! ¿Lo ves? ¡No sabes proteger a nadie! ¡Ni siquiera a ti! ¡Muere! Bueno, pues... Voy a morir mucho aquí. ¡Dios! Vale, vale, vale. Es que tengo... Tengo que estar cerca. Si no me lanzo los misiles me va a dar sí o sí. Tengo que mirar a ver cómo hacerlo, tío. Creo que no tengo raciones ni nada. Va a ser complicado. ¡Ah! ¿Qué es desde aquí? ¡Hostias! ¿Qué es desde aquí, tío? ¡Joder! Casi que lo prefiero, ¿eh? A ver si lo puedo hacer mejor ahora. Voy a estar más cerca ahora para que los misiles me den menos. Vale, vale, vale. Si estamos cerca, creo que no nos da, ¿eh? Esa es la clave, entonces. ¡Sí! Hay que estar... Hay que estar cerca del Metal Gear. Vale. Cuidado, va a disparar el... ¡Coño, tío! Pensaba que tenía menos alcance, eso. Eso no tiene alcance, tío. Eso no tiene alcance los misiles esos. Eh, no raciona ahí, ¿eh? Venga, dispara ya. Haz lo que tengas que hacer. ¡Joder, tío! Uy, me he sequido la armadura sin querer. Mucho mejor ahora, tío. ¿A dónde vamos a ir a parar? Esto es otra cosa. No me jodas. A ver. ¿Te quieres aclarar a dónde te estás moviendo? Porque, vamos, no lo sabe nadie. Pues muchísimo mejor ahora, no me jodas. Ahora creo que sí tengo posibilidades, pero... Bueno, ya veremos. Después de la vida. Bueno, es que antes, vamos, sin vida, sin reacciones. Que no sabía cómo esquivar los misiles, tío. Pero ahora sí. Esto no lo podemos adoptar. No, si me mata otra vez, hago un safe state en la segunda parte de la lucha, ¿eh? Que no tiene puto sentido que empecemos desde la primera fase y no desde la segunda, pero bueno. Vale. ¡Coño, tío! Ha pasado cerca. ¡Joder, tío! ¡Pero levántate, hombre! Es más complicada que la lucha de Metal Gear 2, tío. Nada, nada, para activar esto nos acercamos, ¿vale? Ya está. ¡Coño! ¡Joder! Si nos pisa nos puede matar del acto, tío. ¡Uh! Por los pelos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué combo, tío! ¡Ahí ya no! ¡Mierda! ¡Joder, qué lucha más frenética, coño! ¡Ah, vale! Cuando agacha su cabeza es que me va a hacer... ¡Mierda! ¡No, tío! ¡Ah! Pues no, no me da. Vale, vale. Adopta diferentes posturas, ¿eh? A la hora de hacer los movimientos. Sí, 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 sí. Una postura por cada ataque. Ahora va a hacer el de los disparos, ¿verdad? Sí. ¡No! Los misiles... Vale. Vale, 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 vale. Se coloca de formas extintas. No siempre se coloca igual. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No le he dado! ¿Pero qué es esto? ¡Le he disparado detrás de su cabeza! ¡Qué coño! ¡No, tío! ¡No! ¡No más cosas falsas! ¡Juego! ¡Pero! ¡Pero qué coño! ¡Ea! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un ataque más! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No te lo hice muy mal, tío! ¡Antes lo hice muy mal! ¡Lo hice fatal antes! ¡Fatal! ¡Muy mal antes! ¡Esta lucha es muy fácil si se sabe hacer bien, tío! ¡A tomar por culo, Metal Gear! ¡Tío! ¡La forma de estallar, tío! ¡Estoy destruyendo la... ¡Wow! ¡Dios mío, tío! ¡Qué desastre! ¡Echo, Snake se queda inconsciente y todo! ¡Esta lucha es una chorrada la mínima que se sepa hacer, eh! Esto es como un examen, a lo mejor, que te piensas que va a ser súper difícil y si has estudiado lo mismo es súper fácil Una cosa similar acaba de pasar aquí, ¿sabes? El primer intento, todo imposible Pero porque no me había estudiado sus estrategias Este segundo intento, que tengo más o menos clara sus rutinas ¡Hala! ¡Vaya! ¡Picadillo le he hecho! Como él decía que nos iba a cerrar a nosotros Pues si lo hemos hecho nosotros a él, joder Así de claro El temita Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snake? Aquí podemos girar la cámara, ¿verdad? Sí, con el par ¡Valeo! ¡Valeo supersónico! Debe ser que cura mi evolución Ha fracasado El que hayas destruido a Metal Gear No significa que yo renuncie a la lucha ¿Lucha? Sí, lo significa, sí, 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 sí Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros Como debe ser Ese Era el sueño de Big Boss Fue su último deseo Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría El mundo necesitaba hombres como nosotros Entonces nos valoraban y nos deseaban Pero las cosas han cambiado Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo La guerra ya no es lo que era Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita Un mundo que desprecia nuestra existencia Tú deberías saberlo también como yo Una vez lance este arma y obtenga los mil millones de dólares Podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando La guerra provocará guerras Surgirán nuevos odios Y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia Pero mientras exista la humanidad Siempre habrá guerras El problema es el equilibrio Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros No deseo este tipo de mundo Mientes ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces ¿Disfrutas matando? Esa es la razón ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya la miseria de mis camaradas? Eso fue Te vi la cara mientras lo hacías En cumplimiento del deber Es una expresión de inmensa alegría Te equivocas Bueno Llevas dentro a un asesino No sabría yo que decirte líquido Fuimos creados de esa manera ¿Creados? Les enfants terribles Los niños terribles Vale, ya no podemos mover la cámara a partir de aquí Así es como se llamaba el proyecto Empezó en los años 70 Su plan Fue crear artificialmente El soldado más poderoso posible La persona que eligieron como modelo Fue el hombre conocido entonces Como el mejor soldado del mundo Vignos Pero Padre cayó herido en combate Y ya había entrado en coma cuando le trajeron Por eso los crearon con sus células Con una mezcla de clonación analógica Del siglo XX Y el método superbebé ¿Qué? ¿Qué es eso? Fertilitaron un huevo con una célula de padre Y luego la dividieron en ocho bebés ¿Y esto qué es? ¿Somos mamíferos inhumanos entonces o qué? Y más tarde Abortaron a un adre de seis de los fetos Para fomentar un desarrollo fuerte Tú y yo éramos al principio octillizos ¿Octillizos? Sí Nuestros otros seis hermanos Fueron sacrificados por nosotros dos Que no tienen todas las células de sus hermanos ¿O qué es eso? Sí Y quedamos tú y yo Dos huevos fertilizados Con el mismo ADN Pero Aún no habían acabado Me usaron de conejillo de indias Para crear un fenotipo En el que destacasen los genes dominantes Para crearte a ti Yo tengo los genes recesivos Tú me lo quitaste todo Incluso antes de haber nacido No fue decisión mía, coño Fue de Big Boss Pero Tú y yo No somos sus únicos hijos ¿Qué? Los soldados Genoma También son su progenie Y llevan también su legado genético Pero son distintos Son digitales ¿Los soldados Genoma? Con la terminación del objeto Genoma humano Los misterios de la humanidad se resolvieron ¿Qué me estás contando, negro? Gracias al ADN de padre Pudieron identificar más de 60 genes militares Responsables desde el pensamiento estratégico Al proverbial instinto asesino Estos genes militares Fueron trasplantados usando terapia genética A miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación Y se convirtieron en soldados Genoma ¿Qué? ¿Son creados artificialmente? Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro Son nuestros hermanos Con nuestros mismos genes Por la puta gara Se han implantado nuestros genes Exacto Son nuestros hermanos Creados artificialmente mediante el alineamiento de nucleotides Para imitar los genes de padre También son el producto de numerosos sacrificios Por eso poseen Experiencia en combate Digamos a pesar de que no la tengan de forma real Vamos a burrar a todos Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes El síndrome de la guerra del golfo Del que se quejaron cientos de miles de soldados Fue un efecto secundario Ya Todos saben que el síndrome del golfo Lo provocó la exposición al uranio reducido Usado en las balas anti carro ¿Eso fue solo una tapadera que utilizó el... ¿Uranio en las balas anti carro? Primero dijeron que era afección de tensión postraumática Luego armas químicas o biológicas Las unidades detectoras de gas y las inyecciones anti-sarín Fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos Entonces Los llamados niños de la guerra del golfo Sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí Son nuestros hermanos y hermanas Entonces los soldados Genoma confirman el éxito de los experimentos ¿Éxito? No seas estúpido Son un completo fracaso Estamos al borde de la extinción ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría El soldado Genoma sufre el mismo problema Signos de simetría Para no volvérselo ¿Cómo tú? ¿Qué cojones? ¿Y cómo tú? En serio Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá Por eso necesitamos la información genética del viejo ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor Ahora usamos el ADN para descubrir enfermedades futuras que podamos tener Si las erradicamos antes de que ocurran El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural Se llama la teoría del gen egoísta Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados Genoma No puedes luchar contra ello Es el destino Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos Por eso cumpliré con lo que dicen mis genes Transmitir los genes paternos, dice Madre mía, está, está loco, ¿eh? Para romper la maldición de mi linaje Y para hacerlo Primero te mataré Para deshacerse de sus copias gemelas ADN a lo mejor Y Snake es la única que queda Mira detrás de ti Meryl Meryl Está viva No lo sé Pero estaba viva hace unas horas Y no dejaba de llamarte Meryl Estúpida mujer Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre Yo tengo nombre No No tenemos pasado Ni futuro Y si los tuviésemos No serían los nuestros Tú y yo Somos solo copias de padre Déjame ir En cuanto acabemos con lo nuestro Y casi no nos queda tiempo ¿Te refieres a Dox Dino? No Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido No han tomado por fin una decisión Ni siquiera necesitan una VDB ¿Qué es eso? Si quieres información ¿Algún tipo de forma nuclear? ¿Por qué no te apuntas a tu Coronel Campbell? Bueno, nuclear no creo, pero no sé Coronel ¿Me está escuchando? Sí Le escucho ¿Qué intenta hacer el Pentágono? Coronel Respóndame El ministro de defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación Se dirige hacia allí en Aguas ¿Para qué? ¿Ya no lo tiene el presidente? ¿Qué? ¿Qué dices? No solo eso Bombarderos B2 acaban de despegar de la base aérea Galena Llevan bombas nucleares Hostia, si son bombas nucleares ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido Dígaselo a ese ministro El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox ¿Quién es radicar? Ahora que ya no hay peligro de que el presidente lance un ataque nuclear Todo rastro de Fox Dye lanzando bombas nucleares Y va a ser todo lo necesario para incluir la verdad Y de lo que realmente ha sucedido aquí Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas Y a todos aquellos que saben la verdad Tranquilo Snake Impediré el ataque nuclear ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele Pero oficialmente sigo al mando de esta misión ¿No vas a decir que no? Si doy la orden de retrasar el ataque Confundiré la cadena de mando Y al menos ganaré algo de tiempo Le daré la oportunidad de excavar Pero coronel Si lo hace No importa Snake La verdad es que Foxhound ya estaba siendo secretamente investigado Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista Con el fin de manipularme a mí Esos bastardos Lo siento Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl Hostia Por eso está en esta misión Lo confundieron No importa Es lo menos que puedo hacer por usted Snake Coronel Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo Y por eso no podía contarnos Gran parte de los detalles de la misión Tío Hostias Snake Meilin ¿Qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo ¿Qué ha pasado? Snake ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio Habla el ministro de defensa Jim Houseman Póngame con el coronel El coronel ha sido arrestado por filtrar información super secreta Y por el crimen de alta traición Eso es ridículo Sí, es un hombre ridículo Que realmente creía que estaba al mando de esta operación ¡Dostardo! No quedará la mínima evidencia Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado Yo tengo total autoridad El presidente no sabe nada, seguro, tío ¿Cómo puedes explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe Hemos preparado una historia con Vicente Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear Muy listo Matará a todo el mundo A los científicos El ejército genoma a todos Donald, el jefe de DARPA, ya está muerto O sea, que en realidad no pensaba matar al jefe de DARPA Él era mi amigo Y los que le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico Quizá considere el salvarles ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿De la información de metal gear? Donald debía haberlos traído Yo no los tengo ¿Ya? Bueno, no importa Bueno, no importa Bueno, no importa Ustedes dos son una vergüenza de los años 70 El sucio secreto de nuestro país Y no podemos dejarles vivir Bien Encima nos mata a Alevosía, ¿sabes? Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía Hasta nunca No podemos escaparnos Bueno, tú sí, pero yo no Porque estoy atado, ¿sabes? Acabemos con esto antes de la traje a él Ah, vale, que no seas atado Muy bien Me robaste todo lo que era mío Solo tu muerte me consolará Solo tu muerte Puede devolverme Lo que me pertenece Ella será un hermoso sacrificio Para la batalla final ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite Para la batalla final Este módulo nuclear Detonará en el momento preciso De su muerte Me gustaría guardar la partida ahora Por lo que pudiera ocurrir Porque llevo un montonazo Sin guardar, tío ¿Puedo? Ha activado la bomba ¡Tres minutos! Si ganas Quizás todavía puedas salvarla a ella Podrías gozar de un breve momento De amor antes de... En verdad son menos minutos Porque nos da la chapa Tampoco ahí Y si traspasas esta línea caerás A esta altura Incluso te cogerás Yo que espacio más pequeño para luchar, ¿no? Quizás podáis tener un momento de amor Antes del final Dice Y está inconsciente No se puede tener nada de amor así Voy a ver si puedo guardar la partida ¿Estás herido, Snake? No Pero podría estarlo Guardo por si acaso, ¿eh? Voy a continuar O por lo menos voy a intentar continuar Vamos a intentar acabar aquí ¿Y por qué iba a hacerlo por ti? ¿Acaso me darás amor eterno? Hostia, ¿y este bug? Mira eso Cuando le golpeamos Uy Cuando le golpeamos Salen unas instrucciones rarísimas En pantalla ¿What? ¿Cómo subo? ¿En el círculo? Vale, sí Hay veces, tío Que un golpe Ya se vuelve inmundable ¿Veis? Y hay veces Que tenemos que darle tres Para... No sé Muy raro No tiene sentido A veces ¿Cómo se comporta el sistema, tío? ¿Qué daño nos hace la hostia? ¡Judir! Puta, tío Si, cuando nos enviste como un toro bravo ahí Vale, ahora empieza a hacer eso Y si nos da, joder ¿Nos quita nada de vida? Venga, hazlo del torito Venga ¡Joder! Un poco espacio, tío Ahora, otra vez ¡No, tío! ¡Uf! Vale, vale, vale A ver, a ver si no nos mata ¡Hazlo! ¡Vamos! 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 Ahora ¡Uy! No podemos darle Cuando está así Joder ¡Qué rabia! No poder darle Las tres veces Cuando... No sé Es que hay veces Que no podemos... Si hace el ataque Investida Es en plan todo ¿Y le pillamos? Ahí le damos las tres veces Siempre, tío Eso es lo bueno A no ser que fallemos Algún ataque Por precisión Joder, 30 segundos Tío ¡Hazlo! Voy a tener que ser rápido Ahora, ¿eh? ¡Oh! Una vez más ¡Vamos! ¡A 10 segundos, eh! ¡A 10 segundos! Y ya está Y lo tiramos del Metal Gear Y todo A pesar de que creo Que no lo había tirado Dentro de la batalla Pero la secuencia Por alguna razón extraña Pues cae de él ¿No? Dios, pero me he entretenido Tanto buscando El ataque ese del toro ¿Eh? Lo he llamado El ataque del toro Porque como agacha la cabeza Y se pone a vestir Aquí cambia el final, ¿eh? Si hemos resistido La tortura Meryl debería de estar viva Si no la hemos resistido Está muerta Míralo ¿Veis? Aparece Tacón En caso de No haber resistido La tortura Y Meryl Estaría muerta Como la abraza, ¿eh? Debe de haber sido terrible No hay para tanto He sabido resistir a la tortura ¿Tortura? De cosas mucho peores que eso Yo también luchaba Igual que tú Eres una mujer fuerte Luchar con ellos Me hizo sentir cerca tuyo Sentía como si estuvieses conmigo Me dio fuerzas para continuar Pero tuve miedo Lo siento No digas eso Pero me hizo descubrir una cosa Sacó fuerzas y flaqueza, tío Por Snake En medio del dolor y la vergüenza Hubo algo de lo que estaba segura Y a eso es a lo que me aferré Esa esperanza Me mantuvo viva Snake Yo quería volver a verte Meryl Ese es mi códec Se llama Snake, soy yo Buenas noticias Meryl está bien Perfecto La has salvado, Snake Bien hecho También tengo malas noticias Nos van a bombardear Oh, Dios Supongo que no somos imprescindibles ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Eh, sí Puedes usar el túnel de carga Para salir fuera Hay un aparcamiento justo a tu lado El túnel te llevará Desde ahí a la superficie ¿La puerta de delante? No Es una pequeña entrada Al oeste de esa puerta ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré De la seguridad Y no te escape ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré ¿Estás loco? ¿Qué dices? ¿Vas a morir? Necesito algo más de tiempo Para despejar tu ruta de escape ¿Pero? Abrir las puertas de seguridad Es un poco difícil Solo yo sé hacerlo Otacón Otacón No te preocupes Me voy a quedar aquí Lo he decidido Otacón Es un refugio blindado Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie No aguantará Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Snake Ahora soy una persona completa Hallé una razón para vivir Bien No mueras por mí Lo mismo digo Cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré Ok, debo irme Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape Gracias Gracias Eso suena bien Te creo, Otacón Viniendo de Snake, tío Gracias, Snake Pues sí Gracias por todo, Otacón Gracias ¿Y Otacón qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él Él Está luchando Pero consigo mismo Sí Para ser el hombre que quiere ¿Lucha por nosotros también? Sí Sí Y no quiero que luche en vano Ni yo Ya, ha bajado un salto de Metal Die, en serio Dios Qué hábil Y se pone a decirse sus nombres ahí durante dos horas, le está ya algo muy nuclear, Snake, Meryl, Snake, Meryl. Parece que no tendremos una escena romántica. Sí, eso parece. Lástima. ¡Larguémonos de aquí! Snake, hace muchísimo frío. Necesitas algo de ropa. Ahí está mi traje especial. Ya debajo hay Metal Gear, ¿sabes? Que no ha quedado destruido no sé ni cómo. ¡Vamos! ¡Nos! ¿Y esa Nora que te has puesto, Meryl? ¿De dónde lo has sacado? Muy buena, señor. Sí, ya está. Ok. Está muy bueno, ¿eh? Te comía toda la boca, Snake. ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido! Me cambió de tono ahí. ¡Rápido! Ha entrado en crisis, Meryl, tío. Ocho, tenemos diez minutos. Yo conduciré. Vale. Me parece correcto. ¡Una cámara de seguridad! Y nos tenían que detectar sí o sí, ¿sabes? ¡No tengo armas! ¡Ay, Dios mío! Hay una ración solo. Vaya, no hay llave. ¡Muy rico todo! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Este sí! ¡Una ración! ¡Rápido, Meryl! ¡Este probador está Snake! ¡Súbete! ¡Se ha subido automático! ¡Morí! ¡ letra! ¡ possible!! ¡Dispara, Snake! ¡Snake, aguanta! ¡Snake, un cobrón! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Ha dejado el vehículo alineado justo para que disparemos! ¡¿Cómo?! ¡No seas pesimista, coño! ¡Hay que pensar que sí antes que en el que no! ¡Vamos! ¡Disparo por puro placer! ¡Por puro sentimiento! ¡Porque mola disparar un arma así después de estar todo el juego sin dispararla! ¡Que no digas eso! ¡No, pero por qué no muere! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo a este casi no lo puedo dar! ¡Oye! ¡No lo puedo dar! ¡Vamos a ver! ¡Si fue primera persona también! ¡Venga, venga! ¡¿Cómo no voy a conseguirlo, joder! ¡Tengo el poder de la muerte! ¡Yo vale! ¡La barrera ha quedado ahí anclada, eh! ¡No pasa nada, Snake! ¡No pasa nada! ¡¿Cómo has sobrevivido de la caída de Metal Gear? ¿Lo quieres explicar, eh? ¡Liquid! ¡Liquid, maldito! ¡No para nada de zigzaguar! ¡Dispara, Snake! ¡Dispara! ¡Este arma no tiene ni recarga ni nada, eh! ¡Podemos dispararla, vamos! ¡Hasta el lujito! ¡Muere, Liquid! ¡Muere! ¡No, no, no, no! ¡Cambio de pista! ¡Nos damos mutuamente! ¡Nos damos mutuamente! ¡Y este ahí como si nada! ¡No se mueve ni nada! ¡Y sigue disparando el arma! ¡Ni! ¡No, sigue ahí, sigue ahí! ¡Cacho! Tanto darte un poste vas a estrellar tú solo, eh! ¡No quiero decirte nada! ¡Aaaaaaah! 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 ¡No tengo ángulo! ¿Seguirá usando ese solo a las raciones, no? Bueno, no me la quiero jugar, eh. ¡Wow! ¡Me va a matar, creo, eh! ¡Bueno! ¡Espérate! ¡Primera persona! ¡Bueno, muy difícil aquí, eh! ¡Joder, tío! ¡No le doy! ¡Vale! ¡No que sé! ¡Le tenemos que dar unas cuantas veces para que salte la siguiente pantalla, tío! ¡Espérate eso! ¡Nada, nada! ¡Voy a morir! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérate! Se nos llaman por código ahí. Ahí debería sonar la voz de Merrill más que otra cosa, pero bueno. Yo desde aquí, joder. En veces desde el jeep ya, desde la pantalla de carga del jeep, no sé. Hay veces que no entiendo los puntos de control de este juego, ¿eh? Venga, que no... Yo conduciré. Se me había quedado quieto, presionad un segundo, ¿eh? Mierda, una cámara de vigilancia. Da igual, intentos nos lleve, vamos a acabando este vídeo. Mira, me sudo la polla ya. Vaya, no hay llave. Muy bien. Le quiero dar, estoy súper lejos. Que sea en la putada, tío. No, aquí no tenemos los objetos ya nuestros. Bueno, me ha salido bastante mejor ahora esto, ¿eh? Aquí debería haber habido un punto de control, pero bueno, oye. Aquí. Que hay una carga, pero bueno. Porque tampoco vamos a estar 10 minutos para montarnos en el jeep, ¿no? La cuenta atrás, vamos. Da tipo de sobra de escapar. Yo quiero manejar un coche así, de verdad. O sea, qué maravilla. Qué forma de manejar. El primer control es sencillísimo. Con barriles y solamente un par de enemigos. Y el segundo... El segundo sí que puede ser un poquito frustrante. Todavía no hemos salido de los objetos. ¡Aquí llegas! No lo conseguimos. No lo conseguimos. Snake,ame camino. ¡Ay! ¡Vale! ¡Muchí... ¡Muyísimo mejor! ¿Dónde va a parar? Y... Y la mata, ¿eh? Y nos estrellamos. Y Snake muere por culpa de eso también. Ahí le faltó hermano, tío. Aún no hermano. En vez de Snake, ¿eh? Parece que el que tuviera los genes recesivos fuera yo, ¿verdad? Porque este sobrevive a todos, ¿sabes? Y yo puedo morir por cualquier cosa. Me jodas, tío. Genes recesivos ni recesivos. Deberías sentirte afortunado, Liquid. Si ahora alguien con tus genes podría sobrevivir a lo que has sobrevivido tú. A una caída de un Heimd. A una caída de un Metal Gear. A la explosión de un Metal Gear Rex. Vamos. Esto da para un debate sobre la vida. Para que aprenda la gente cómo sobrevivir a estas cosas. A mucho más tranquilidad ahora, ¿eh? Ahora sí que debería de lograrlo. Tengo las dos raciones todavía. Y ya estamos aquí. Son descapotables los... Los Gips, tío. Bueno, aquí es cuando es difícil darle, tío. Ocupa las columnas estas en gran parte. Solo que él nos da siempre, oye. Si nos dispara, él nos da siempre. No falla, ¿eh? Es Sniper Wolf de repente. Solo que en versión masculina. Va todo sobrado porque ni siquiera usa la metralladora de atrás. Aunque si no, no podría conducir, es verdad. Ahora sí que debería de lograrlo así. O sea, nos quedaba eso solo. Nos quedaba eso. O sea, estaba a punto de lograrlo cuando me mató. Y dijo, puta. Si es que... Eh, 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 eh. Y vaya tortazo. O sea, se ha puesto en medio, ¿eh? La posta para que nos chocara. Es que encima es tonto a las 10. Genes recesivos. Si tú tienes los genes recesivos, yo tengo los genes humillantes ya. Los genes en los que no se me para de meter la estaca por el puto culo, tú. Melano, eh. Meryl. Snake no sobrevive, pero vamos. Sí, un poco mareada. Puedes andar, Melano. Él se cae del metal. Y él no solamente muere, sino que se parte en trozos sus huesos y todo. ¿Qué ha pasado con Liquid? Se parte en trozos. No puedo verle, Snake. Hemos ido a parar al exterior. Ah, ah, exacto. Ah, ah. O como se diría, mejor en español, oh, oh. No, ahora sí que parece un poquitillo tocadente, ¿eh? Ah, ese sonido... Es familiar. En qué momento, eh. En qué momento. En qué momento. At the moment, Liquid Snake is defeated. ¡Porque el virus que muere! Se ha muerto. Eso significa... Que Snake también tiene el virus en su cuerpo. Y que puede morir en cualquier momento. Significa eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth. Snake, ¿me está escuchando? ¡Coronel! ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de Defensa ha sido arrestado. ¡Jubilación anticipada! ¿Se retiró el presidente? Conseguí ponerme contacto con el presidente. ¡Ah, mira, pues sí! No lo sabía, ¿veis? ¡Talguiar las maniobras! Todo eso fue una decisión personal del ministro de Defensa. ¡Sabía yo! De él solo. ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas. Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base. Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación. Ya vea. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. ¡Coronel, no se me ocurre! Meryl está bien. Si no, no salimos de esta, loco. Gracias. Gracias, Snake. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Snake. Lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake. Bueno. No soy un coronel. Ahora sabemos por qué lo hiciste. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Meiling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año, los glaciares están quietos. Con la motonieve, podrá salir de ahí sin problemas. Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El Dr. Hal Emmerich debe estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. ¿Detenerle por qué? No entiendo. Déjenmelo a mí. Ok, Ray. ¿Cree que tendrá problemas? Pero vale. Que le detengan, dice. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de Meiling. Mientras esté mi poder, usted, Meiling, y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto. Y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No estoy tan seguro. Yo le visité algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Como buenos camaradas. Voy a preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Foxtai. Meryl está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Foxtai mató a Liquid. Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Meiling está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. Snake, soy yo. Naomi. Ya oí lo de mi hermano. Lo siento. Hostia. Pero tenía un último mensaje que quería comunicarte. ¿Eh? Quería que te dijese que le olvidases. Vale, no nos entero de todo. Que siguieras viviendo tu propia vida. Frank, ¿qué dijo eso? Sí. También dijo que siempre te quiso. Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero. Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo. Quizás... Quizás haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente. Incluso desde que luchó junto a ti, el Zanzibar ha sido un fantasma. No era la persona que fue junto a ti, ¿no? No era la persona que fue junto a ti, ¿no? En busca de un lugar... Para... Morer. Naomi... Fox Dye también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Cómo? ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. ¿Qué me quieres decir con eso? Y vive Snake. Es todo lo que puedo decir. Vive y lo único a lo que se dedica a partir de ahora se ha jugado a las cartas. Y ya está. Bueno, ahora puede empezar una nueva vida con Meryl. Toda persona que hace con el destino escrito en su propio código genético es definitivo, inmutable. Pero la vida no es tan solo eso. Por fin me di cuenta... El Esquerito es lo alto, por cierto, ¿eh? Que... bueno, lo de las canciones... Da su yuyu. Porque deseaba saber quién era y de dónde venía. Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes incluir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona. Pero no era emocional, ¿no? Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Y los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa FOXDIE. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. ¿No lo crees, Snake? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir. Pero ahora... Voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí. Enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Es que... Después de todo lo que ha pasado... Y aún así, Naomi le agradece a Snake. Mira, he encontrado esto. Es tremendo, ¿sabes? Como le ha cambiado Snake a Naomi. Hacémoslo. Como recuerdo. De todas las maneras posibles. Antes quería matarle, ahora... De golpe y porrazo. De golpe y porrazo. Le agradece. La bandana, tío. Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Eso es munición infinita para la próxima partida. Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. Dios tío, vaya a cambio el Snake, ¿eh? Se ha pillado hasta las trancas de Meryl. ¿Y a dónde, Snake? David. Me llamo David. ¿Cómo? ¿En serio? Ok. ¿Y a dónde, Dave? ¿A dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Qué convencido, ¿eh? Calibús. ¡Coño! Para los aleutianos, el Calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo. El mar. El Calibú. Y sobre todo... Tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Vamos a ir a la jornada. Hacer un viaje por... El mar congelado de Alaska con una moto de nieve. Y así de esta forma tan romántica y tan bonita, acaba Metal Gear Solid 1. En los 80 había más de 60.000 cabezas nucleares en el mundo. La fuerza de estructura de todas esas armas juntas será un millón de veces superior a la fuerza de estructura de la bomba A de Hiroshima. En enero de 1993 los Estados Unidos y Rusia firmaron el acuerdo Star 2 con el cual se comprometían a reducir el número de cabezas nucleares en formación de 3.000 de 3.000 nietas para el 31 de diciembre del 2002. Sin embargo, en 1998 todavía quedan 25.000 cabezas nucleares en el mundo. Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Y después en los créditos. Los humanos no pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. Esto es la moraleja de los Metal Gear, tío. Cada Metal Gear tiene la suya propia y la de este. Pues mira, aquí está. Metal Gear Solid. Y ahora el discurso final. El... Sí, señor. Toda la unidad fue eliminada. Sí, esos dos siguen con vida. ¿El vector? Sí, señor. Fox Dye debería activarse muy pronto. De acuerdo con el plan. ¿Con el plan? Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe DARPA conocía mi identidad. Pero ha sido eliminado. Aunque es orna, tío. Sí, sí. El ser inferior acabó siendo el vencedor. Exactamente. Hasta el final, Liquid pensó que él era el ser inferior. Por supuesto, el otro también lo cree así. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo. Sí, sí, señor. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero. Solidus. ¿Solidus? ¿Qué debería hacer con la mujer? What? Sí, señor. Comprendo. La mantendré bajo vigilancia. Eh, qué mujer. Sí, sí, claro. Está con nosotros. Adiós, señor presidente. Señor presidente. Qué cojones. Bueno, la verdad es que el argumento de esto lo continúa el Metal Gear 2, eh. Así que los que no lo hayáis jugado o visto, pues mira. Ya os emplazo él al Metal Gear 2. Los que queráis verlo, pues eso, o jugarlo, ¿no? Subí la serie en el canal del Metal Gear 2 antes que la de este. Hemos tardado 8 horas, 28 minutos, 13 segundos... Eh, 33 segundos, perdón. O sea, 8 horas, 28 minutos y 33 segundos. He salvado la partida 16 veces. He continuado 11 veces, eh. BaneFound. ¿Esos que me han encontrado 19 veces, puede ser? ¿Las veces que me han encontrado? Creo que sí. Enemigos muertos 101. Dios, no son pocos, precisamente. Y vaya número, 101. Es un número capicúa, tío. Eh, raciones 66. Vaya número, tío. Es el mismo número de títulos que tiene Rafa Nadal en su carrera en la actualidad, 66. Casualidades de la vida. Eh, nombre y código, Leopardo. Ítems especiales, la cámara y la bandana. Ese es mi resultado, mi score. Uy, uy, uy. Ay, que me entra hipo. La forma en la que lo he dicho. Y casi me entra hipo, ¿sabes? La bandana la obtenemos y rescatamos a Meryl. Si no es así y rescatamos a... Bueno, y no resistimos la tortura, obtenemos el camuflaje óptico. Que de eso sí me acuerdo. La bandana nos proporciona munición infinita. El camuflaje óptico, ya sabéis lo que es, ¿no? Para volvernos invisibles ante los enemigos y eso. Pero no tendremos munición infinita. ¿Se pueden conseguir los dos objetos? Sí. Pero hace falta pasarse el juego dos veces. Una vez con la bandana, una vez salvando a Meryl, perdón, y otra, pues... Rindiéndose la tortura, ¿no? De esa forma salvaríamos a Otacon, Meryl moriría. Y conseguiríamos el camuflaje óptico. De esa forma, en dos partidas se pueden conseguir ambos objetos y usarlos para nuestro beneficio en la partida. Salvar la información de la misión, pues sí. Y esto ha sido el Metal Gear Solid 1. Ha sido un vídeo extremadamente largo. Yo no sé cuánto ha durado, pero no ha sido poco. Pero bueno, me ha alegrado pasarlo ahora. Directamente. Así que nada, esto ha sido Metal Gear Solid 1. Espero que os haya gustado esta serie, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y en el próximo juego, la verdad es que tengo que pensar mucho cuál va a ser. A partir de ahora, la verdad es que todo puede cambiar un poco en el estilo de juegos que haga. No lo sé. Ahora mismo mi cabeza es un reguero de ideas, pero ninguna se adecua del todo un poco a lo que quiero. Es posible que grabe el Metal Gear 3, pero no lo tengo nada claro. Ya se verá. Tomaré la decisión. Pronto. A lo mejor para cuando la tome ya está subiéndose Metal Gear 3 al canal. A lo mejor no. Es que no tengo ni la más repajolera idea. Pero bueno, por falta de proyectos no será. Por lo menos en principio, ¿no? Resident Evil Revelations 2 lo tengo pendiente. Tengo pendiente el Tomb Raider 4 también. Aunque ese no creo que lo continúe hasta más o menos este verano, a partir de agosto por ahí. Sí que es posible que lo continúe, puesto que ahí ya más o menos me darán unas ciertas vacaciones. Ahora tendré una semana, me parece. Bueno, en fin. El caso es que ha sido una serie vibrante y donde hemos tenido un final bastante bueno, fructífero de ver. Al final Liquid la ha palmado por el Fox Die y todo. Y bueno, a este juego de esos que me marcaron de pequeño, ¿no? Con sus gráficos, con su argumento, con su forma de detallar las cosas. No sé, este juego fue una revolución impresionante en su momento. Tanto que de ahí salieron las secuelas y salieron bastantes imitadores. Unos con más o menos fortuna. Splinter Cell fue uno de ellos. Fue uno de los más reconocidos a nivel mundial. Y también tuvo bastantes continuaciones esa saga. De hecho, el primer Splinter Cell me parece que salió más o menos a la vez que el primer Metal Gear. Y ahí empezó una dura batalla entre ambos. Aunque siempre se han penetrado de tal forma que ambas sagas han tenido su hueco en el mercado, digamos, ¿no? Sam Fisher por un lado y Solid Snake por otro. Aunque en el Metal Gear 2 no sea tanto Solid Snake el protagonista, ¿no? Así que bueno. Espero que todo esto sirva para que os paséis el juego si lo queréis hacer con mucho mayor rendimiento. La verdad es que ha habido alguna batalla que me ha costado. El Metal Gear y la batalla contra el Liquid del Jeep. Dios mío. Un segundillo más de nada y lo habría conseguido en el primer intento, pero oye. Todo se consigue, oye. Al final, con práctica, tenemos que creer que podemos conseguir las cosas. Si no lo creemos, podemos llegar a caer en la autodesesperación y eso no puede ser bueno. Por eso es bueno a veces motivar a alguien cuando cree que no puede conseguir algo, conseguirlo, joder. Solo que en este caso yo me motivaba a mí mismo. Bueno, intentaba motivar a Meryl. Pero oye, no me escuchaba a la japuta y al final nos mataba al Liquid. En fin. Un rollo del 15. Un rollo del 20, si hace falta. Como los diferentes tamaños a lo mejor de las llaves inglesas. Dame una del 15, no sé qué. Ese tipo de cosas. No sé si se usa o no para algún tipo de cosas mecánicas de conducción. De igual. Pues... Con un 20 sobre 10. Ya despido esto. Metal Gear Solid 1. Un bravo juego. Adios. Adiós. Gracias.